Estamos hablando de la figura del regateador que parece que está un poco extinta en el fútbol moderno, que cada vez hay menos, los hay muy buenos, pero parece que antes todos los equipos tenían sus extremos, sus buenos extremos y que cada vez hay menos. Por su forma de jugar, su estilo de juego, que era precisamente de ser un buen regateador, entre otras cualidades, ¿se ve reflejado en algún jugador hoy en día que tenga similares características? Yo digamos que Titi Henry es uno de los jugadores que se parecía a mi forma de jugar, muy vertical, canzancada, no como Neymar, que me maravilla porque es uno de mi familia, pero soba demasiado el regate, espera demasiado a un rival, hay que respetarlo, hay que eliminarlo, hay que dejarlo atrás, pero no por velocidad, sino por una cinta maravillosa de las mil que él tiene en su repertorio, pero Titi Henry es de los jugadores que más se parecía a mí cuando jugaba pegado en banda, en Mónaco, en Arsenal al principio. Incluso en el Barça llegó a jugar también un poco. Sí, cuando hizo lo de falso 9, Tito y Pep Guardiola con Messi, entonces ya ocupó un poco más el lado exterior. Pero por dentro, con sus cualidades, era lógico que se convirtiera en goleador también. Y fíjate una cosa, os voy a desvelar un secreto. Yo estoy jugando a fútbol y ahora ya no juego por fuera como antes, porque cuando uno pierde la velocidad, la técnica no la pierde, pero la velocidad sí. Entonces, ya me he ubicado a jugar por dentro. Y os voy a decir una barbaridad, para mí es más fácil meter un gol, casi, sí, sí, que regatearme a todos. Sí, sí, eso lo digo a categoría. O sea, yo ahora juego por dentro. ¿Pero eso lo ha descubierto ahora o ya lo sabía? No, no, lo he descubierto ahora. Hace unos años cuando ya empecé a jugar por dentro. O sea, que nos hemos podido perder un Lobo Carrasco goleador, realmente, en sus años de máxima poder. Mira, te voy a decir una cosa. Mi amigo Lobo Diarte, al que le debo lo de Logito y luego Lobo y todo esto, jugaba por dentro, porque él era delantero-centro. Pero siempre fue una ubicación, como te lo diría, de espera. Y esa paciencia yo no la tengo. Yo con Curif me enfadé, porque me quería hacer jugar el primer año que vino, pegado en banda, para que juegas en los interiores, juego interno. Y yo le dije, digo, ¿10 minutos yo para que juegue en mi interior? Olvídese. Y cogí, me fui a Francia y a acabar mi carrera tres años. O sea, qué bueno. Sí. Vamos, estamos hablando de que podría haber sido Lobo Carrasco el superado por Messi. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Eso vamos a tirar la cinta atrás y bórralo. Bórralo, porque yo siempre le digo a los chicos, te pueden comparar con determinados jugadores. Porque cuando empiezan, dicen, ay, este se parece a este, o a otro, o a otro, o en el fútbol femenino me da lo mismo, se parece a esta, a la otra, a otra, a otra. Pero cuando dicen el nombre Messi, y lo tengo escrito en el artículo del Mundo Deportivo, huye. Si a un niño le dicen Messi, si fuese un hijo mío, le diría, nunca le digáis Messi, porque va a perder la, 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 o sea, el sentido de la realidad. Messi es otra cosa. Messi es algo, mi amigo Maradona, por ejemplo, uff, es como verlo reiteradamente. Y eso yo pensaba que era imposible, ver a Maradona todos los días, casi todos los días. Eso es una barbaridad y me emociona. El otro día mi mujer me dice, ¿y qué harás cuando se retire? Y casi me pongo a llorar. Sí, sí, es que yo, quizá no lo entendáis el asunto, pero el asunto de amar a algo, esto es como si a ti te gusta la música y cuando Freddie Mercury muere, no es un cantante. Ese es un tipo que hace música, que compone, que trasciende. Ese es un verdadero artista. Sí, que le llega a uno adentro. El que canta puede cantar y tiene una voz maravillosa, pero es que aquel hombre era un dios de la música para mí. Y para otros artistas. Hay gente que hace cosas. Michael Yasso también está ahí, claro. Joder, oído absoluto. Michael me decía que tiraban una moneda y sabía si era un do, re, ni fa. Claro, eso es innato. Es que es lo que tiene Messi, realmente. Es que es un don innato, ¿no? Vamos a ver. Yo me dedico profesionalmente al fútbol y tengo que hacer artículos. Cuando no juega Messi, creedme, con todo mi respeto a todos mis amados futbolistas y todo lo que concierne y lleva el paquete de fútbol, cuando no juega Messi podría estar sin ver el fútbol.